Música Impice, todos los caminos son correctos Si al pensar en algo nuevo, le tiemblan las piernas, parece una locura, es porque ese es el rumbo El único timón es el que desafíe la razón Falle tantas veces como pueda Cada pife nuevo es más sabio que mil aciertos masticados Haga lo que sienta, nada es imposible porque nada es absoluto Debata todo, critique todo, siempre y cuando ponga todas sus fuerzas en dejar algo superador Arriesguese Lo fácil, cómodo, simple, no trae recompensas La única manera es tomar decisiones Malas, equívocas, espontáneas Nada importa Lo que importa es moverse y romper la norma Ayuda al que está al lado Ponerse en el lugar del otro, eso es evolución Haga cosas que den miedo El terror verdadero es cobijarse en la rutina Cada camino tiene algo para enseñar Siga su corazón, que es el mejor GPS No deje que nunca nadie le diga qué hacer Ni siquiera esto que está escuchando Ahora nos toca estar adentro Pero cuando pueda salir ¿Qué vas a hacer?